Volvemos a saludarlo a Pablo Callejón aquí en la mañana de Tenedario Federal. Y vamos a hablar de un hecho que decíamos de concretarse iba a convertirse en un episodio histórico. La primera vez que una mujer va a presidir la Cámara de Diputados de la Nación en toda su historia. Esto habla muy mal de la institucionalidad argentina, ¿no? Que estemos en el 2022, revalorizando que una mujer es presidenta de una Cámara de Diputados, refiere a cómo ha habido un predominio patriarcal histórico en la política nacional. Bueno, y en estos momentos, Pablo, las dos Cámaras presiden por mujeres. Sí, las cinco principales autoridades de sucesión del presidente Alberto Fernández son mujeres hoy. Pero este hecho inédito, insólito, no debería ser catalogado de esta manera. Deberíamos haber imaginado que en tantos años de historia, las mujeres deberían haber tenido un protagonismo distinto. Pero claro, nos vamos a que en el año 50 recién podían votar. Digamos, ha habido un proceso muy lento de reconocimiento de la mujer en la institucionalidad. Bueno, Cecilia Morón el día de ayer también hace un reconocimiento de decir me va a costar o voy a tener seguramente algunas miradas por ser mujer acá. Sí, claro. Seguramente la van a mirar distinto. Por eso también ella decía, bueno, no voy a gobernar con mis hormonas, no voy a gobernar con mi cabeza, con mis pensamientos, con mis ideas, mis convicciones. Pero la verdad es que esto que ha ocurrido en la Cámara de Diputados refiere a las enormes dificultades que tienen y han tenido históricamente las mujeres para lograr puestos de representación política, institucional, dirigencial. Pero bueno, vamos a ver en detalles. Claro, porque no es que no hubo a lo largo de la historia gente capaz de ocuparlo, ¿no? No, claro. Eso está claro. Lo que sí es evidente es que ha habido un mandato patriarcal que ha definido la política argentina. Cecilia Moró, presidenta de la Cámara de Diputados, el 2 de agosto de 2022 va a quedar marcado con una fecha histórica en el Congreso Nacional. Por primera vez la Cámara será presidida por una mujer. Desde 1854 a la actualidad han sido 77, mirá vos, 77 los titulares que tuvo la Cámara Baja y siempre fueron varones. La número 78 es la diputada Cecilia Moró que rompió este martes la regla. En el denominado por algunos siglos de las mujeres, Moró se convirtió además en la tercera persona de la línea sucesoria presidencial. Son cinco, por debajo de la vicepresidenta Cristina Kirchner y la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, que es, no debería incorporárselo de Zamora, pero ella lo ha firmado de esa manera, ¿no? Que es el general Zamora, el gobernador de Santiago. Claro, es la señora del gobernador de Santiago. La llegada de Moró al sillón del recinto se dio en medio de un recambio en el gabinete, en el gobierno que enfrenta una dura crisis económica y política, pero que apunta a revitalizar la gestión a partir de Massa como superministro de Economía. Ayer Massa renunció a su cargo y Cecilia Moró asumió como presidenta. La última autoridad femenina en diputados había sido la mendocina radical Patricia Jiménez, que ocupó la vicepresidencia segunda. Esa había sido la última mujer, vicepresidencia segunda. En los últimos 12 años hubo otras vicepresidentas como la santagueña Norma Abdala de Matarazzo, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. Desde el regreso de la democracia, los últimos presidentes de la Cámara Baja fueron Juan Carlos Pugliese, Leopoldo Moró, el papá de Cecilia, Alberto Pierri, Eduardo Pascual, Eduardo Camaño, ¿te acordás del de los cinco presidentes en una semana? Claro, con De la Rúa fue eso. Con De la Rúa, claro. Alberto Balestrini, Eduardo Ferner, Julián Domínguez, Emilio Monzó y Sergio Massa. Nunca una mujer, nunca. Moró es de la línea política de masa, pero con un muy buen vínculo con el kirchnerismo, alguien muy cercana a la cámpora. Tiene 45 años, nació el 5 de diciembre de 1976 en la localidad de Olivos. Es hija del dirigente radical Leopoldo Moró. No se confundan, no voy a gobernar por mis hormonas, sino con mi cabeza, mi corazón militante y mis convicciones políticas, anunció Cecilia Moró durante su asunción. Podríamos sumar un debate más a este de la desigualdad entre hombres y mujeres. En la mayoría de los casos han sido dirigentes de Buenos Aires. ¿Viste? Cuando hacíamos esa referencia de los presidentes que tuvo la Cámara de Diputados del Regreso a la Democracia, ¿no? Sí. Casi todos ahí, de la rosca política en Buenos Aires, con poca salvo Ferner, con poca participación del interior federal, ¿no? Bueno. Este es un punto que habitualmente sucede, ¿no? A la hora de la distribución o la elección de estos cargos, allí el interior está realmente muy, pero muy por debajo de esa línea de consideración. Sí, se toma esa impronta del poder hegemónico porteño y terminan definiéndose de esta manera. Pero, bueno. Finalmente, hasta esa rosca, ¿no? Esa rosca cotidiana que lo hablamos en esa vinculación política siempre allí de los lugares más cercanos, ¿no? Absolutamente. Digo, allí de las zonas de capital y demás. Y un dato que me parece que, volviendo al tema que vos estabas planteando, y el rol de la mujer, y cómo le cuesta ocupar estos lugares, vos fíjate que en todos los nombramientos ahora de Sergio Massa, tampoco hay una gran cantidad de mujeres, ¿no? Por lo menos no en los lugares centrales. Exactamente. En los puestos claves tampoco aparece. Son todos hombres. Son todos hombres. Tampoco aparece. Bueno, fíjate lo que son las reuniones de gabinete. Sí. Salvo Gólmez Alcorta, bueno, ahora la secretaria que ocupa el lugar de Vélez, pero son... Mercé de Marco del Po. Mercé de Marco del Po, pero son... Que además deja la AFIP, por lo cual... Sí. Va a un lugar para ocupar otro, digamos. Exactamente. No se incorpora. Son todos hombres. Hay un dominio generalizado de los hombres en la clase dirigente de la Argentina, que bueno, tiene que modificarse, inevitablemente. Ayer, a conciencia o no, lo remarcó en su discurso Martín Tetás, ¿no? En donde pidió justamente que se respete esta posibilidad para otorgarle cargos a las mujeres. Y un discurso muy emotivo de Graciela Camaño, revalorizando el arribo de Cecilia Moro. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. A ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.